Amiga, si te vieras lo bonita, lo bonita que te veo yo Amiga, si te vieras lo bonita, saldría de esa situación Amiga, si te va la vida, amiga, no te va a faltar amor La fuerza que te haga falta, la sacas de tu interior Me decías que fue solo un majestu, una salida de tono puntual Un empujón sin importancia, llevaba una copa de mar Sus velos son lo necesario, aunque parezca tradicional Que tiene otra cultura, y él también lo está pasando mal Amiga, si te vieras lo bonita, lo bonita que te veo yo Amiga, si te vieras lo bonita, saldría de esa situación Amiga, si te va la vida, amiga, no te va a faltar amor La fuerza que te haga falta, la sacas de tu interior